Tratándose de la cerveza, un poquito de vez en cuando no hace daño. Estudios realizados demuestran que al contener elementos minerales, la cerveza puede ayudar a mantener una mayor densidad ósea. Al consumirla de manera moderada, ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 40%. Las mujeres que toman una cerveza al día tienen menos probabilidades de tener problemas mentales a medida que envejecen. Dada la alta cantidad de agua presente en la bebida, los riñones trabajan constantemente evitando la formación de piedras. Diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes. Diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre la cerveza.